Música Que pasa a todos chavales, aquí Benji comentando en un nuevo episodio de A que te pincho Y bueno, cambia un poco el formato de la serie Porque el objetivo de la serie era ganar Y como ya he ganado, pues el objetivo va a ser intentar ganar en menos de 3 minutos ¿No? La partida dura 5 minutos Entonces lo que voy a intentar hacer antes de que llegue a 2 minutos Pues intentar ganar Va a ser bastante difícil Porque primero tengo que ganar y hacerlo rápido Y tal y como estoy hoy, que hoy estoy un poco manco Pues Ni un puto bicho de estos Ni un puto negrito de estos me da carroñero, macho A ver Y aquí encima solo somos 6 Más difícil aún Venga Pero que cojones, tío No veo a nadie A nadie Y por normalidad los respaldos suelen ser estos Te pillé Estaba rico Si quieres Te hago una foto Y te los marco Joder Ahora somos 10 Ahora me tendré que encontrar a alguien, macho Ahora es mal que este es un Joder, tío Vaya tela Vaya tela marinera Uy Tengo un poquito a la mierda, tío A ver Por aquí hay uno Vale, estaba un poquito tocado Joder Madre mía El Garrett este Mete unos comandazos, tío Y que encima es un puto mando doble Me jode Como ese comandazo Bueno, doble Diana Tiene que sí Bueno, hombre 11-4 Bueno Ah, mierda, tío Bueno, no No lo voy a conseguir Por mucho tiempo Uf Vaya turnón Madre mía Vaya triple fit baja final, chaval Bueno Al final está un poquito callado Pero bueno Espero que os haya molado Que Si os gusta la serie Seguir viéndola Y hasta el próximo episodio Nos vemos, chavales Sed buenos Nos vemos, chavales